En Fiesta Mexicana, hay calidad, noventa y dos punto nueve, Fiesta Mexicana, noventa y dos punto nueve, esta es XHFAC, noventa y dos punto nueve, FM, Fiesta Mexicana Salvatierra, transmitiendo con seis mil watts de potencia, estudios y oficinas, Morelos setecientos cuatro, Colonia Centro, código postal, treinta y ocho novecientos, Salvatierra, Guanajuato, México, noventa y dos punto nueve, Fiesta Mexicana Salvatierra.